No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor, por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. No, nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las hojas que cayendo están cerca de mí. A los uños gris llenos de sombras, le preguntaré qué fue de ti. No, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, 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 sin Laura No encontrarla jamás, desde aquel día, de su vida no sé qué será, desde aquel día, es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás llorará, o quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor dónde irán, desde aquel día, y de noche con quién soñará, desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver. Y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos el ayer. Y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. Ninguno de los dos perdonaremos el ayer. Y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. Desde aquel día.